Por ejemplo, a la compatriota Lina Ron la quiero mucho, pero tengo que criticarla, tengo que criticarla, porque es una muestra de una gran indisciplina revolucionaria. Ponerse a inventar una cosa como esa y un diputado allí, García y Pedro Lander, yo no sé de dónde sacan eso, o sea, yo no sé qué, mira, qué conducta es esa, pues. Y yo creo que ante todo el pueblo y ante los revolucionarios es justa la crítica. Tascón es un caso, Tascón lo digo aquí delante de todo el pueblo, también asumo mi responsabilidad como a mí que me critique quien quiera. De dentro, de fuera, yo no tengo pelos en la lengua, así que ni voy a perseguir a nadie, mucho menos de filas revolucionarias ni contrarrevolucionarias, no. Esta es una batalla de ideas, pero Luis Tascón desde hace rato, largo, que anda con conductas muy extrañas, muy extrañas. Mira, yo una vez ya me atascó en él y le dije, mira, ¿dónde están las pruebas sobre esto, esto y esto? No, que después se las traigo. Bueno, todavía estoy esperándolo, ¿eh? Todavía lo estoy esperando. Entonces yo más bien creo que él está jugando, está jugando, y así lo digo ante el país, y yo lo digo, yo solicité la expulsión de Luis Tascón del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque no podemos nosotros comenzar así, dando demostraciones de tanta indisciplina e irresponsabilidad, que presente las pruebas, pero no las presenta, sino que anda disparando contra el que le plazca. Y además yo sé por dónde viene Tascón, yo sé por dónde viene, ¿eh? Él no le gustó, no le gustó para nada el cambio en el señal, ¿eh? Entonces viene a atacar a Manzalba, a un muchacho, tendrá que demostrármelo con pruebas. Ahora, ¿sí me lo demuestra? Bueno, está bien, que vaya preso, ¿eh? Yo siempre he dicho, si mi papá, que es gobernador, lo demuestran que cometió un acto de corrupción, bueno, lo iré a visitar a la cárcel, ¿eh? Pero para poner el extremo, yo meto la mano aquí por nadie, solo que me parece injusto y sobre todo muy irresponsable algunas actitudes de quienes se llaman revolucionarios, pero que uno no logra entenderlo. La camarada de Alina Rohn, tampoco la entiendo. No la puedo entender, no la puedo entender, una cosa totalmente absurda. Es que tomar, no sé qué, la enunciatura, no, perdón, es una cosa, además muy extraña, ¿sabes? Muy extraña, ya, a mí no me extrañaría, a mí no me extrañaría, camarada Alina, que usted, que me debe estar oyendo, ojalá esté infiltrada. Yo no digo que ella, no, 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 yo no digo que Alina sea, esté jugando conscientemente en las filas contra revolucionarios. Pero cuando yo veo ahí a Alina, tomando, entre comillas, esto del Palacio Episcopal, cuando veo estas manifestaciones frente a Globovisión, no, que pareciera que son ahora recurrentes, recurrentes y recurrentes, y con mucho riesgo, con mucho riesgo, puede ocurrir cualquier cosa. Y entonces hay unos llamados círculos bolivarianos, ¿no?, que no obedecen, bueno, a nadie, sino a ellos mismos, y uno, nadie sabe cuál es su plan, ¿verdad? Yo una vez me reuní con ellos y me quedé muy preocupado, ¿no?, por las respuestas que daban, ¿no? Es decir, grupos más bien con tendencia anárquica. Entonces yo hago un llamado a los compatriotas que pudieran estar cayendo en esto, a Alina Ron yo le hago un llamado. Le hago un llamado. Si ella es una revolucionaria y reconoce mi liderazgo, yo tampoco es que voy a decirle a Alina todo lo que va a hacer. Pero, Alina, tú tienes que, tienes que coger, bueno, un mínimo, ¿verdad?, de disciplina revolucionaria. ¿Eh? Nosotros hoy conduciendo una operación internacional de alto riesgo, de alto impacto humanitario, y Alina Ron tomando por su propia cuenta con un grupo de personas allí, con unas consignas muy extrañas, totalmente fuera de lugar. Bueno, ahora, qué extraño, ¿no?, que cuando comienzan a dar resultados nuestras iniciativas y nuestras decisiones, entonces comienzan a ocurrir estas cosas, ¿no? Una bomba por allá, un niple en la Plaza Washington, un niple en Pajarito, un niple por allá en Fede Cámara, ahora la toma de, la toma, entre comillas, de estas instalaciones de la Conferencia Episcopal, etc. Las permanentes concentraciones frente a Globovisión que nunca se vieron, pero en ninguna otra época, ni cuando la batalla del 2002, 2003, y creo que en alguna ocasión hubo, ahora, yo estaba viendo ahorita, y tenemos monitoreado eso, porque vi un poco de gente con motos allá y pintando las paredes de Globovisión, y eso lo transmite directamente CNN. Entonces, CNN presenta la noticia de la liberación de los compatriotas colombianos, pero inmediatamente dice, bueno, en Caracas, es decir, el imperio no quiere que se hable, o que se asocie a Chávez con la paz. Entonces ellos, no, se la ponen de bombita. Ellos dicen, bueno, fueron liberados, tal y tal, y el presidente de Venezuela los recibió, y entonces de inmediato ponen, bueno, y de allá en Globovisión una horda o unos grupos oficialistas haciendo violencia, y ponen después a Lina Rón en CNN, es la violencia, o sea, es achacarle a Chávez todo esto. Es una cosa muy extraña, y entonces uno puede pensar cualquier cosa, uno lo que puede pensar, hasta donde yo puedo pensar, y esto para alertar a los camaradas que se dejan llevar por estos impulsos, para llamarlos a la reflexión, es que los han infiltrado, los están impulsando, que sea tomar esto, que sea poner esto, que sea a una concentración en Globovisión, para tratar de borrar, como tú dices, los éxitos del gobierno y presentarnos ahora nosotros como los violentos, cuando nosotros somos la paz.